Vista desde atrás, la nueva cámara Galaxy de Samsung parece un dispositivo, como podría ser una tarjeta pequeña o un teléfono quizá un poquito grande. Pero si le damos la vuelta, vemos que es una auténtica cámara compacta. Samsung, la coreana Samsung, ha hecho un auténtico esfuerzo innovador y no exento de cierto riesgo al presentar este nuevo tipo de cámaras. En realidad no se trata de un producto enteramente novedoso, porque ya la propia marca había lanzado antes del verano, el mes de mayo del 2012, unas cámaras más pequeñas con conectividad, que es lo más importante o lo más significativo que ofrece esta cámara. Se trata de una cámara Android. ¿Qué quiere decir una cámara Android? Pues que tiene todas las conexiones que tienen los teléfonos que llevan este sistema operativo. Imaginemos que estamos en mitad del campo, en una boda o haciendo una información relevante y queremos que esa foto llegue inmediatamente a nuestros amigos, a nuestros parientes o incluso a nuestros jefes, a los que nos pagan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos pasamos el menú, entramos en el menú de la cámara y pedimos una conexión por Bluetooth para conectar con un teléfono inteligente o podemos mandarlo directamente desde la cámara con un mensaje de texto a través de una cuenta de correo Gmail u otra cualquiera que podamos tener dentro de la cámara. Hay una cosa que sí llama la atención para ser una cámara de estas características, que tiene un aspecto verdaderamente interesante, se ve que está bien terminada, un diseño muy bonito. Pero, por ejemplo, hay una crítica que han hecho varios profesionales de la fotografía y es que no pueda archivar fotos en sistema RAW, que es una cosa que se podía haber esperado en una cámara que vale casi 500 euros. En lo demás, en la calidad de la óptica es indiscutible, en la calidad de las imágenes, pues evidentemente aquí no se puede percibir, pero igualmente es muy buena, pero sobre todo lo más importante es que permite que la fotografía deje de tener que pasar antes por el ordenador, sino que prácticamente en el momento podemos compartirla. Y esa es la gran apuesta de Samsung con este tipo de cámaras, compartir la fotografía, compartir los momentos. Si eso es suficiente para convencer a los usuarios o no, el tiempo le dirá.